Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un vaver en este embajedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé No te hagas chica el que está feliz, no es cierto ¡Bienvenides! Esta es la onda de Danila ¿Esta es tu onda, Danila? Es la ropa de primera ¡Lo sabés! Yo también la sé A ver No la sabés No, no, sí Me sé A ver el estribillo Poco que por ahí yo sé el estribillo, Vanessa Son los guayos Sí Los fatales Los fatales Es muy bueno que dice Qué disfruta Porque disfruta los que puedan en esta mesa Dos con cara de culo, dos felices Qué bueno Qué mala onda Pero por qué, qué pasa Porque esto no te puede gustar esto Lucas, igual te tengo que confesar algo No, yo me sé el padre nuestro, pero no me gusta Claro Estos son los fatales también No es que gustas No es que es una cosa bella Es una cosa que me recuerda a mí y a mis amigas Pero bueno, no, pero te vi feliz Te vi feliz recién Porque me lleva a un lindo lugar ¿Dónde bailabas esto? Sí, no, yo también bailaba Era badía, badía, badía bailar Qué fino Qué fino Yo sabés que estuve escuchando el fin de semana ¿Qué? Que me fui a tomar algo con mis amigas el sábado Walking Distance En un bar Walking Distance Alejandro Sanz Oficialicé Decirle a Vanessa Y sí Oficialicé lo del otro día que hablamos acá Y lo puse en Spotify Y cambié unas cuadras No, ¿sabés con cuál? Con la de Y solo se me ocurre amarte Bueno 72 horas cantando eso estuve El tema se llama Solo se me ocurre amarte Chiqui, si lo querés buscar Hay una parte que es muy buena Que dice La miro a ella Te miro a ti Sí, es buena Bueno Algo más chicas ¿Pero lo escuchaste con auriculares? Con auriculares caminando Ah, no se enteró, Lea Te lo pusiste en Spotify Sí, sí, sí No, eso es un montón Es un montón Y llegué al bar y dije Chicas, estoy escuchando a Alejandro Sanz Y todas dijeron ¿Qué? Y una confesó que Que cada tanto se mandaba un Alejandro Sanz Y pero sí Confesaron Confesaron, confesaron ¿Vos no tenés ninguna canción que te dé vergüenza? No ¿Disfrutar? No, porque son tan buenísimas El Lole, Pacila ¿Qué más? Un montón de canciones que Pacila está buena Sí, Lole es Pacila Yo no sé Sí, la que ponemos sí Porque nos gusta con el Lucas Pero no es sinceramente buena el Lole No es que decís Claro Es que es Ay Esta música No, pero Me hago cargo No, no me importa No me digan nada Con el Lole Esta es linda Esta me gusta a mí escuchar Esta no es un papelón Claro Me encanta esta Esta pusieron el viernes del otro día después del show Sí Muy bien el de yo ¿Cómo se llama? No sé, pero muy bien Mucha maricoteca pasó Chiquas, desapareció mi maricoteca de Spotify ¿Cómo pasa eso? No, a vos te pasan cosas Te desaparecen cosas de las redes La maricoteca no está En Spotify Sí Ni entre mis playlists Ni en el link que yo daba cuando me preguntaban No está en ningún lado Alguien que explique de los oyentes Alguien que explique ¿Cómo la recupero? Por favor No sabemos nada de estos temas Además La vengo armando hace dos años Sí ¿Cómo puede pasar? Nadie sabe ¿Pasó algo del tipo Funciona como Insta Que si te denuncian No te cuidea No, no Que expliquen cómo funciona Spotify Por favor Porque es una maricoteca muy querida por mí La estoy armando hace mil años No, no está más ¿Vos tenés premium? Sí Ah, porque Me prestó Morán Yo cuando me saqué el premium Se me borraron todas las playlists Y cuando lo volví a poner Aparecieron de vuelta No, no hice ningún cambio Pero me dio pena Yo la quería poner en lo de Sid Y no, nadie hace eso ¿Cómo? Todo eso, todo eso ¿Cómo fue el show? Muy bien Algo más, cuente Estuvo bien, reímos Reímos, sí Estuvo muy bien Estuvo muy bien Estuvo ordenado Fue mucha gente Sí, mucha gente Ordenado ¿Qué significa? Que no les tiraron botellas por la cabeza No, que empezó en horario Ah, bueno Por ejemplo No es que tuvimos Que los hicimos esperar mucho tiempo Ah, salió todo bien Salió todo bien La organización La técnica salió muy bien Gracias al Centro Cultural Morán Que es muy amable Muy bien la gente del Morán Sí, son finísimos A Coco Que era el que pasaba todas las diapos y todo Amara Y amara Que Lucas amara, cancherísima Después se han quedado estas dos haciendo corios hasta la madrugada Sí Yo justo ese día me había desvelado las seis No los pude acompañar Me tomó un rico llamar Que nos han regalado Muchas gracias Sí Pero que se armó boliche Sí, se armó boliche Nos quedamos nosotros El chiquito Mi marido estaba prendido a fuego Y había mucha gente Repiqueteando O eran ustedes tres solos en una pista No, no Había mucha gente Sí Nosotros ocupamos casi medio la mitad de la pista Porque recorríamos O sea, de punta a punta Sí, hubo desplegues Hubo desplegues Sí Muy bien Tipo 25 años Tipo cuando tenías 25 años Sí O menos, o menos O menos 19 Era lindo de ver Que al día de hoy Te cobra factura Ah, está mal todavía Sí No recuperaron en un día No se recuperaron No No, no, cero Porque aparte hubo saltos Sí Hubo mucha cabeza Giro de cabeza Sí Porque ustedes dos, claro Ustedes dan todo Tiraron tragos Qué feo eso No, eso es Lucas Lucas Durante el show Durante el show tiraste tragos Sí No, pero fue un termo No fue a propósito No, claro No, no Ya sería No, se cayó Yo tiré a propósito en un show ¿Por qué? Porque era punk Ah, bueno Se acuerda siempre De a ningún pie de eso Que nada Que medio peligro Porque era de vidrio Bueno, en una o en otra Vos que decías Viste que yo te decía Este, no te enojes Con esta persona Que le dijiste Que yo iba a llorar mierda Sí Vos le volví a un vaso Peor Pero te habían dicho algo No, no creo Hola, ¿qué tal? Pero alguien se lastimó, no Al final parece que hubo uno Pero no sabemos Nadie hizo juicio Es como la película De Transpotting Que tiran un vaso para abajo Y se escucha un grito Y se arma todo Lo mismo Capaz que quería hacer eso Sí Bueno, el show Una alegría Vino muchísima gente Sí Había gente Que enganchamos Estaba ahí Sí Estaba Paula Mirá como me acuerdo Del nombre de la persona Gente en pareja Que fue a saludar A decir Soy prueba De que esto funciona Sí Soy prueba viviente Y gente que vino a reírse Porque ya está en pareja Pero vino a reírse Con nuestras disparatezas A pasar un buen rato Fue el padre de Danila También No Sí Vino mi padre Me muero Vino mi padre Rió muchísimo ¿Pidieron fotos Al padre de Danila? No, no le pidieron fotos Le pregunté ¿Te pidieron fotos? ¿Qué? ¿A mí? No ¿Por qué? Capaz que le pidieron ¿Qué sé yo? Estaba mi padre Muy bien acompañado No, no quería decir eso Novia nueva Novia nueva Bueno Che, qué entusiasmo Qué entusiasmo Pali Con tu nueva madra Sí ¿Qué pasó? Me quedé pensando Y me reí mucho Sí, sí, sí Era muy gracioso Lo que pasaba Pali Yo no quiero decir nada Pero muy entusiasmado Con la nueva madra Sí, sí, sí Quizás era Era la única persona Bueno, oye Bueno, ya Ya está, ¿eh? Se identificaba más con ella Que con ustedes dos Que son dos Personas de ¿De qué? Locas Locas Del ambiente Del entretenimiento Sí, sí, sí Igual, pero estaba mucho Como muy Es muy linda mujer Qué bonito que tiene tu padre La verdad que Muy amable Porque es un tesoro Y nosotros lo cargábamos Porque parecía un poco enamorada Ya estaba un poco enamorada Bueno, es difícil Con un poco río En la boca de Vanessa O en la mía Si decimos Un muy lindo muchacho Ya te lo querés coger Seguramente Claro Pali una dulzura Lo cargábamos de mala Claro Pasa que él lo dijo Muchas veces Repitiendo No, asistía Con que era fabulosa La mujer O no Porque estaba muy contento Pali Estaba muy arriba No, borracho Decí borracho Nunca me había visto Creo que no me había visto Nunca hacer Actuar Todo tipo de escenarios Sí, eso que hacemos Sí, sí, sí Que yo no le digo actuar Y estaba nervioso él Porque a veces uno Se pone nervioso Por su pareja Que va a hacer algo Creo que estaba nervioso Y después relajó Claro, claro Mirá, imagínate que no Pero el nervio de que De que sean un papelón tal Que tenga que divorciarse No Pero que generás empatía Con tu pareja Y si tu pareja está nerviosa Vos te pones nervioso Estaba nervioso Y bueno, por eso digo No, yo con mi marido No me pongo así Pero porque mi marido Tiene 120.000 años Y... De escenario De escenario y de vida Entonces, ¿qué voy a poner? Es un rock En Instagram Alguno de ustedes Ha confesado Que le quedó Zumbando los oídos ¿En dónde? En Instagram Ah, ¿quién? ¿Cómo zumbando los oídos? ¿Qué hicieron? De tanto que bailaron En la discoteca Puede ser, puede ser Ah, sí Porque cuando volvimos Estábamos en el momento De sacarnos el maquillaje Y vos me dijiste eso Yo me iba Yo me iba a ir A lo de un amigo No Yo me iba a ir A lo de un amigo ¿Dónde fuiste a dormir? Que estaba operado recién Y me parecía Muy cara dura Caerle Estábamos Sí, sí Bueno Y Pali También estaba También para manejarnos Daba que vaya caballito Después vaya caballito No, no le tirés Vos no podías ir A lo de una persona Recién operada En el estado que estaba Claro ¿Es usted lo de Anida? Sí, fui ahí directamente Aparte Tu marido Un poco veodo No daba cagar Muchos viajes tampoco Qué peligro, chico No, a esa hora Ya estaba bien mi esposo Bueno Pero ¿Vos dormiste dónde? En un sillón Muy bien Y soñé algo En el sillón Tampoco es que un sillón Un sillón de los miles que había Soñé que me despertaban Danila y el marido Con un bebé en brazos Yo pensé que ibas a decir Con la pija en la boca No No, porque me quedaba De la otra anécdota De la pija en la cara ¿Y? Que me hacían con el bebé ¿Cómo? Me hacían dale Despertate, despertate Y me tiraban el bebé en la cara Y yo decía No puedo tener la misma edad que Danila Y ella ya tiene un hijo Una familia Yo estoy acá borracho En un sillón Cualquier cosa Muy literal La verdad que muy literal El sueño ¿Estabas despierto? ¿O estabas razonando? Es que me desperté Y fui al baño Y dije Por favor no vomite No vomite ¿Para tanto? Y el champán me hizo mal Ah, no, champán no hay que tomar nunca jamás Yo no entiendo la gente que toma Sí, yo les insistí porque estaba riquísimo Estaba riquísimo ¿Por qué tomaste chiquito champán? Ah, porque el chiquito ya es del equipo Sí, sí El señor Diego Vallejos Es parte del equipo Que básicamente De qué se trata Es tomar el alcohol con nosotros en el camino Bueno, bueno Y bueno ¿Pero cuánto le dan de plata? Nada Ah, bueno, está bien Pero es Viene a beber y hacernos compañía Se pasa un buen momento Se pasa un buen momento Se pasa un tipo de vida por este chiquitín Claro, se pasa un buen momento Es lo que es Directamente eso Ir a pasar un buen momento Sí Ni más ni menos No, viene, hace una cosa Lleva, trae algo Por ahí lleva un cable Como para justificar el remix Hace lo que quiere Nadie lo obliga Y es muy bienvenido siempre Comió cositas ricas Tomó cosas ricas ¿Por qué hubo champán? Nos ve desnudas a Danila y a mí ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Es lo que más querés Yo creo que viene para eso Para ellos en Medetina Sí, en Medetina a nosotras Y que Yo recién llego Y estamos hablando de las previas Y las super fiestas Y de mamarse con champán Que ayer le escribió un amigo En medio de una crisis de estudio Ajá Me dijo disculpá Colgué porque estaba cogiendo Esto, no sé ¿Quiénes somos? Me parece que es grande Para este programa De repente Sí, la verdad que sí Que se vaya toda la gente mayor Hasta luego Ahora somos Tini, Tini, Tini Tini, Tini Triple T Triple T que me hace mierda Porque escucho la triple A Cuando Con el nombre que le pusieron Tini, Tini Pará ¿Por qué hubo champán? Porque unos chicos muy simpáticos Que venían al show Nos trajeron un champán ¡Ah! Muchas gracias Es una alegría Con el servido chiquito con eso Que atrevido Sí, bueno Me encanta el champán Y ya habíamos venido De tomar otras cositas Nosotros tomamos más Sí Un poquito más Yo para mí Es ácido lisérgico el champán ¿Por qué? Tomo champán Y enseguida estoy dada vuelta En algún lado Tu mamá es muy del champán Mi mamá Es lo que más feliz la hace Sí A mi mamá también A ver, es de la tema mamás El otro día Descubrí que Ella siempre pide En los restaurantes Una copita de champán Pero la pide de cortesía ¿No? Claro Claro Al final ¿Cómo de cortesía? No sé cuál es ¿Cómo hace para que? No, en algunos restaurantes te dan En algunos te dan Pero en otros No, pero ¿Cómo hace para pedir Y que suena cortesía Y no te lo cobro? Es un poder que tiene mi madre Con elegancia Sí, con elegancia Porque el otro día Yo no sé qué Mal llevada Mala hija Como siempre En una parrillita Que ella va siempre Y pide su O lemonchelo Copa de champán O lemonchelo me encanta Yo le digo Sí, es más esta búsqueda No hay lemonchelo ahí Le digo Por favor no pidas La copa de champán Que me da vergüenza Porque yo sé que no No la ofrecen La pedís vos Que es distinto Es distinto Si la ofrecen Bueno, ¿sabes? Entonces ella no la pide Ay, qué maldita Pero qué pesada Sí Qué cosa atrevida Y mal educada Y mal agradecida con su madre Y al final me dice Al final me dice No quedó claro Pero al final me dice Es verdad que no la ofrecen Yo la que la pide Ella tenía en su cabeza Que se la ofrecían siempre Que ella aceptaba Livianamente Lo que le ofrecían Si insisten Claro, si insisten Si insisten Tráiganla Pero bueno, no Pero cómo hacer para pedir Le sacaste la ilusión Le sacaste la ilusión Pero Vanessa Que se abra un champán Y se lo tome entero En la casa Que tiene que estar Mandeando una copita Porque a ella Lo que le gusta Ojalá que lo esté escuchando Porque me mata Es la parte del gratis Claro Hace que el champán Sea más rico Eso a todos Nos gusta el gratis Es lindo el gratis A vos no A vos no te está mucho gratis A mí me gusta el gratis Porque siempre siento Que debo un favor Qué pesada Escuchame una cosa Quiero que trates De imitar el tono En el que ella pide La copita esa Sí, para aprender Ah, sí Yo me he empezado a hacer eso No, es un poder Que tiene ella Que es intransferible Simpática Entre simpática Y como dando pedicho Lo mirá así dice Yo te voy a pedir Por favor La copita de champán Para cerrar esta serie Ay, la emita de huevo María Es igual Pero no Pero yo creo Que no lo puede hacer Cualquiera y sale Que eso es lo que se queja Que quejan de vos ¿Qué? De los malos modos En cambio tu madre Sí, los mejores modos Unos modos que decís Sabes que una botella Te lleva Claro Buenísimos modos Buenísima onda Buenísima onda Y bueno Hay que En realidad hay que tener Buenísima onda Pero por la parte estratégica Sí Claro Es una vez me acuerdo De chiquita que me sorprendió mucho Estábamos con mi tía Gloria La que es medio chair Y con mi prima Ariana Fantástica Vos viste la foto De la tía Gloria Ay, no, no Pero no, no, no Gracias Mi tía Todavía no tenía hijas Y nos llevaba a mi Ariana De vacaciones y cosas Como una cosa Era la tía copada Sí Y me acuerdo que entramos A un restaurante en Mar del Plata Estaba hasta las retetas Y ella Y ella Con una sonrisa Fantástica Dijo Ay ¿No tenés una mesa Para nosotras tres? Y le hicieron una mesa Claro, consigan Ay, qué bien Y yo ahí dije Claro Es por acá Sí, se acaba rápido Es con un tema Es con un tema de sonrisa Pase señora No, bueno Pero justo el bondi El bondi Son muy mal llevados La mayoría No, pero Le dije No tengo peso Así que te doy un beso Y ahí te dejo tipo chiste Pase señora Una tristeza Nunca más No, yo hago Hago más acting Como ay Ay, no tengo Como que tengo unos problemas Estoy teniendo unos problemas No Y ahí me dicen Y ahí que te dicen Pasá 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 Todo bien Pero subir de una Ya sabiendo que no tenés Eso cae mal Claro Pero es un beso mío ¿Cae mal, Danila? No, pero subiste muy de puta No voy a hablar De ninguna manera Claro, no como Ay, no Me acabo de dar cuenta Que me falta un peso Fue como Te doy un besito Sí, fue así Fue así Bueno, eso es lo que no No, es que ya Ese puesto En Avenida de Mayo Y me lo acuerdo Como si fuera En Florida Ese puesto ya está ocupado Hay mujeres designadas Para esos puestos Por ejemplo Mi prima Sandra Que suben El 19 nunca lo pagó Porque ella sube Se queda al lado Del colectivero Claro, pero eso ya es otra cosa ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Charla con él Claro Charla, charla, charla Tiene sus novias de día Hasta llegar a su casa Claro Y nos llevaba a mí Que era el primito más chico Y yo como mirándola de arriba No, pero eso es una cosa Que en las 90 Son temas de compañía De colectiveros Ya es más profesionales Eso, claro Pero eso es amiga del colectivero De todo De todo, ¿no? Claro, claro Pero digo, hay un personaje Hay un laburo ahí Sí, por eso Y viene una rubia de espampana Antes de decirte Doy un beso Y que la del puesto Claro Se enoja Se enoja Pero eso, si vos tenés una cosa Del tipo rutina Claro En la época que yo iba en Nacional Todos los días a la misma hora El muchacho del sur Te me dejaba pasar Porque era como una cosa ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Torritas? Sí ¿Qué? ¿Qué puta? ¿Cómo te dejaba pasar? ¿Te abría la portita? Sí ¿Te pasas? ¿Me abría acá, por favor? ¿Por acá, señorita? No, era como una cosa No sabíamos Tampoco es que sabía mi nombre No era tanto Pero, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, pero él estaba buscando algo más ¿Qué era? 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 Ganó boca Claro Si calentás la pava Hay que tomársela Ojo, Daniela Oh, claro No, yo no creo en esto Esta es una política de ella Que yo no creo para nada No, no Andaya agradece Al PIB ese de la estación Yo creo que se puede calentar Todas las aguas Y no tomar nunca ningún mate Yo es una política De Silvia Freire Que no me metí ese día Pero también Yo sé que El señor del sub Te estaba esperando Desde un lugar De la fantasía Una tercera línea ¿Cómo te llamás? Que estaba esperando él En la tercera Que no iba a pasar nunca Quizás esa línea Un día llegó Ah, papá, papá Quizás llegó a esa línea ¿Se acordó? Pero no, no Motomami Motomami ¿Cómo era? Que Tanguera Motoneta Que Tanguera Motoneta La mina no da más Qué bueno que no hicimos Ese chiste En el show El otro día Que estaba papá Te dijimos Que era que Tanguera Motoneta Pero si era papá No Fascinaba a papá Con Vanessa Bueno, acá Se entrecruzan Le mando un beso grande Un beso y un peso Para vos Ay, qué graciosa que es Che, pero qué graciosa Bueno, ahora decíle mamá Ahora Ay, qué divertido Sería divertidísimo Ay, sí No, que te quieras quedar Con las propiedades Que te pongas tipo villana Madrastra villana No hay tanto La verdad que Pero qué fuerte Vos tenés dos heladeras En tu casa Sí No, eso es mi mamá ¿Dos heladeras? Eso es mi mamá Yo voy por las Mostrámelo Súper llenas ¿Qué mostrámelo? Llenas Súper llenas Encima, yo ya que estén vacías Se me pareció un montón Eh, ¿qué estamos hablando? El chiquito dice de la nada Lucas baila muy bien Sí, claro, sí es bailarín Es bailarín Bailamos mil años Es bailarín No, pero aparte el otro día Había una cosa Había una búsqueda De llamar un poquito La atencióncita No, quizás como una cosa De Ya sucedió El tema nervios Ya bajó Ya está Ya lo hicimos Estaba bien Listo, ahora Ah Sí, pasada de roja Miquel Piruette Miquel Piruette Miquel Piruette Claro, yo lo sacaba a bailar Al chiquito Y bailamos en pareja Sí Hacíamos para un lado disco Para el otro el otro Bueno, él la verdad Tiene dos pies izquierdos No, bueno Sí, lo que estaba diciendo recién Que lo hiciste quedar mal Claro, bueno Pero yo lo llevé Él fue como mi parte Mi dama Claro Yo la llevé por toda la pista La chiquita Me perdí eso Los oyentes se fueron No querían ver Porque Medio se fueron No, no Había algunos que quedaron Hubo algunos que quedaron Bailamos como a media hora Y después vinieron los chicos Che, no Te queremos así Que nos gustó el show Como después de un rato Avergonzados Incómodos En los baños Ya diciendo Devuelvan la plata Pero por esta segunda parte No por el show Pero esa segunda parte Ya no Ya eran zapatillas No, al contrario Era un super show El que dieron después La verdad Bueno Chiquis, hoy tenemos un programa Que yo no sé Sí Si con el programa de hoy No ganamos un Pulitzer Oh Pulitzer Dani Porque tenemos Chisme del pasado mío Que es una cosa que hago yo Hace como Dos, tres, cuatro, cinco años No, hace como quince Que lo hace No, Chisme del pasado Es de Es de Futuroque No lo hacía antes ¿Hace cuánto hacemos este programa? Hace veinticinco años ¿Estás lista para que te diga? Yo sé Para no me diga Seis Siete No Sí ¿Qué cosa? No Sí ¿Dos mil quince Veinte, veintidós? Chicos, ya venimos Máxima Absoluta La gente no te entiende Hablas Y no te entienden Bueno Que te estudien O que te dejen No vas a rebajar tu alma A sus entenderas Furia Bebé Inteligente Es quien sabe Que es idiota Y nosotras Lo sabemos Necesito Flush Son las dieciséis treinta y nueve En la República Argentina Esto es Furia Bebé Y este es el momento De las noticias Porque nosotros Y nosotras Sí Informamos Pero Danilo ¿Qué te parece? Chicos, se viene un casamiento Ay, qué alegría Ay, vamos Me parece que no nos van a invitar Necesito un casamiento ya Ya necesito un casamiento Tengo una fiesta de quince en quince días Sí, estás jodiendo con esto Tenemos que frenar No me olvido Hay que frenarla Para que no se ponga un súper vestido Y opaque a la chiquita Dejala No, que dejala Hay una chiquita Que está cumpliendo su sueño de quince Hay una chiquita Ya está Ya vi Le voy a poner una cosa No, es horrible No, pon esto de depo Y esto que estás haciendo vos También es horrible Porque hay una chica Y la vida de una niña Está en juego El sueño de una niña La va a apacar con su estilaridad Cuando Danilo se entra a esa fiesta Ya está Opacadísima No, bueno Pero Pobre pido Entonces que Hay que aplastarla directamente Si ya está Yo que ella Voy con una peluca carré negra ¿Quién? Incógnito Danilo Danilo Ay, qué divertido Sí La compramos Vamos a comprarla Después charlamos Vamos a comprarla Me gusta este plan Sí Chicos, por favor El inminente casamiento ¿Saben de quién? Ay, ¿de quién? ¿Quién? Janina Maradona y Daniel Osvaldo No, me gusta Daniel Osvaldo Que van a hacerse mal Que van a hacerse mal Una remera Que van a hacerse daño, che También Coger Porque la verdad Y No, porque no se manda No se manda una cagada Atrás de la otra Sí, sí, sí Pero Cuando te enamoras Para mí Cuando te enamoras Para mí El buen coger Es relativo Es también una percepción De No voy a hablar de Janina Que no tengo idea La vagina no miente No, sí miente No, sí miente Tengo mucho para decirle ese tema Sí miente Porque vos Es como cuando Estás débil Sí Y alguien te puede manipular A la vagina A la vagina también La pueden manipular Claro Y puede parecer un gran polvo Una cosa que Qué lindo La buena manipulada Y también pasa Y también pasa A ver Que en esos vínculos de mierda Donde Donde todo lo que sucede Vestidos Es una mierda Lo de coger Es alucinante Sí Porque es lo único Bueno Que pasa Entonces Entonces ahí es cuando Se vuelven locas Ahí es donde la cabeza Te dice Ah Es por la cama Me ama Ahí es cuando Cuando te abrazan Por ahí te dicen Algo lindo cogiendo Tirás a la mierda Todo Todo demás Están actuando Una vez me pasó Están actuando Chicas Están actuando Por favor Mensaje encubierto Despierten Están actuando Amor Una vez me pasó Voy a contar una cosa íntima Uy 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 Está con Abrió una puerta Abrió una puerta Que estaba difícil De cerrar Este año No pero porque Es muy accurate La anécdota No eran siete años Porque la gente También hizo la cuenta Son seis De furia No porque Asustás Continúa Salía con un muchacho Esto hace muchos años Hasta acá todo bien Salía con un muchacho Todo lo que es Lo cogí una moto Ya ve Bueno No es el de la moto Es otro Pero era muy alto También Todo lo que sucedía Desnudos Fireworks Sí Y yo creía que Era el amor De mi vida Sí bueno Y una vez Pasa todo Ahí está Fireworks Y una vez Danila cogiendo Sí Ay Danila ¿Cómo le da? Para la patraca Danila Danila sentada Aunque sea Bailaba y cogía Parada Parada En la cocina Danila Y una vez estamos En la cocina De mi casa Ahí está Pero te digo No se puede hablar En esta familia Estábamos en la cocina De mi casa Vestidos Tomando un café Como poner a la mañana Y él dijo Y él dijo Este texto A ver Contate algo Dasu Y yo dije ¿Qué estoy haciendo? Y se te pasó Bien Se te cerró la vagina Con el capullo La vagina Mira que rápido Qué rápido Estaban pasando otras cosas Claro Estaban pasando otras cosas No no pero fue un baldazo Agua fría Eso como Ah claro No hay nada acá Una persona que me dice Contate algo Pensé que te había tirado El café caliente Pensé que claro Pensé que te había tirado Yo pensé que ibas a decir Se tiró un pedo fatal No 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 Algo más determinante No fue una frase de estúpido Contate algo Dasu No tengo nada Para hablar con esta persona No hay nada acá Yo entiendo lo de Una frase que te puede dar Bronca entiendo Pero no nos esperábamos Que fuera tan poco Ni la contamos Estabas con Fireworks La verdad Estabas para sacarme De un Fireworks ¿Sabes qué? Bueno Lo que te he hecho Es la otra época De mi vida Ahora no Lo que te quiero decir Es que No había un proyecto De pareja Había gente Que estaba cogiendo bien Y no estaba hablando Claro Y un día se sientan Tomando un café Y no hay nada De qué hablar ¿Vos decís qué pasa esto Con estas dos personas? No, no, yo no digo nada Pero continúa con algún dato más De estas dos personas Acá me escribió Evita Que se casan el 10 de mayo Que es mañana ¿Qué vas a poner? No llegamos a interrumpir Este callejito De ninguna manera Yo tengo que hacer un ruedo Al pantalón No llego No nos invitaron ¿Dónde se casan? Esto va a ser en el registro civil A pesar de que la pareja Se mantuvo con cautela Durante las últimas semanas Él quiere tener un hijo de De Maradona No de la hija Va a ser una ceremonia íntima Que fue decidida hace un mes y medio Esto dijo Guido Zafora En el programa Andino Amigos y familiares del tipo íntimos No va a haber fiesta Puede llegar a haber un almuerzo Camarrete Pero justo con Claudia Que Uy, saluda Justo con Claudia Que se ocupa de eso ¿No? Sí Qué raro No debe estar contenta No debe estar contenta ¿Ves acá una curatela Como la de Britney? Viene bárbara ¿Una qué? Una curatela Lo que tenía Britney Que no la dejaron hacer nada Ah ¿Curatela se dice en español? Sí Mirá la sabía Es como un papel que se firma Que tipo vos no estás en confianza Vos respirás porque yo quiero Estoy un poquito para una curatela Y no tenés que pensar más nada De alguien Pero tendría que ser alguien De muchísima confianza Que no hay Que no existe Perfecto Al chiquito le vamos a dar Nuestras curatelas Bueno Esto hoy dice el chiquito A ver, ¿qué más? Bueno, al final ella Tremenda Pobre Janina Igual le mando saludos Capaz está contenta Andrea Rincón Maradona Gianina Maradona Andrea Rincón Relató su experiencia Con la ayahuasca Vi lo más doloroso De mi vida Lo peor que puede ver Una mujer Sí Como Pampita La comentamos Porque No sé Porque al eso se le ocurrió Che, este Hacemos eso Ya que te parece Viejo Te parece Ya veo que después Termino arriba de un árbol Y no me bajo en dos años Viste Mucho Lo hacen acá en Capital También en un departamento No, no, no Bueno, ahí no Pero en Tigre Cerca del río tampoco, vieja ¿No? Sí Te caes Te tropezás Patapuf Soy un delfín Bueno, soy la flor del grupé Sí Yemancha Yemancha Andrea Rincón Relató Pasó uno Y me dio Me dijo que vio un duende Y que traje Vio un duende Y trajo una flor Y le trajo una flor el duende Bueno, es todo rarísimo Todo lo que le pasó Suele pasar Yo no sé si tengo ganas De ver un duende O que me den una flor No, yo ni lo que lo hago Una amiga lo hizo Me acuerdo Y había visto Una especie de Anciana Que le decían No sé qué cosa Yo le dije Tengo ganas de hacerte daño La verdad No, pero te lastraba Javier me Está chocho Las veces que lo hizo Pero bueno Hacía con unos Re específicos Re buenos Y no sé qué Yo estoy Muy mal predispuesta Es imposible que Entendés Ya cuando estás así Mal predispuesta Algo feo vas a ver Pero pasa por ejemplo A mí me pasa Cuando voy a las fiestas Que digo Ah, qué bien que la está pasando Esa gente Yo quiero lo de esa gente Sí Entonces cuando yo veo Que a alguien le fue bien Con la ayahuasca Por eso es que Puedo pasar con la ayahuasca Y ojalá que pase Sí Que no mires Como se divierte el otro Que se diviertas tú Que venga el duende Y te dé una flor Con diversión para ti Sí, eso quiero Ya sé mi amor A diez años De la ley de identidad De género Más de doce mil personas Rectificaron su DNI A diez años De la sanción De la ley de identidad De género Que significó Una ampliación De derechos histórica Al permitir La modificación De sexo En el DNI Para que coincidiera Con la identidad De género Autopercibida Por supuesto Y además Es muy interesante Siempre Ayer estaba un programa Muy interesante Con Diana Surco Y estaba Julia More Que estaba hecho Una diosa No saben Sí Qué belleza Hablando sobre eso Que era muy importante También El tema Porque todavía se queja Y se enoja mucha gente Con esto ¿Cómo puede ir a alguien Y ponerse en el DNI Lo que quiera? Nadie le saca el derecho A otra persona Por hacer eso Pueden dejar vivir En paz Porque realmente Es unos nervios Que les causa Tremendos Y lo interesante De esta ley Que no patologiza más ¿Entendés? Porque no tiene patologías Patologiza Ni judicializa Ni judicializa más Ninguna de las cosas Porque antes era pasar Por una cosa Normalmente horrible Donde una persona X Te decía ¿Quién eras vos? Cuando vos ya lo sabías Seguramente Desde muy chiquita Así que estamos Muy felices Muy, muy, muy felices De que hayan pasado Más de 10 años Y que más de 12.000 personas Rectifiquen su DNI Y también ¿Sabes qué voy a decir? ¿Qué? Gracias Cristina Sí, claro Acuérdense Maricas malas Con a quién votan Porque esto Lo puso Cristina Me gustan mucho Maricas malas Las malas Las mariquitas malas Que hay Con la banderita De la retita Dale Tras el escándalo Entre Majul Y Casero ¿Vamos a hablar de esto? Sí Ay, eso, chica Nos olvidamos Porque fue el viernes Sí, porque se habló mucho En el grupo Y se armó mucho En todos lados Yo no me enganché Yo tampoco No entiendo Hay una rosca atrás Que no conocemos ¿Qué pasa, viejo? Cuando hay una rosca A la que no puedo llegar ¿Por qué no? Perde interés Para mí no Para mí Se lo hicieron enojar A propósito Porque da rating Que él haga un escándalo En la tele ¿Por qué se enojó de verdad O espabeada? No, para mí se enojó de verdad Pero para mí No, se reenojó Pero para mí Él está en una De esos enojos Y porque también La reflexión que tiene A mi entender Es bastante pavota Como ¿De verdad te vas a enojar De esta manera? Porque los periodistas Reciben sobres Y bancan a políticos Y bueno Recién se arribó Recién te avivás de esto Como recién Esto Es como si se hubiese enterado Hace dos minutos De cómo funciona El universo Básicamente Que Porque él como que se enoja Con los Llamados Periodistas independientes Que sabemos que no lo son Que son Pero porque Porque él se hizo de derecha Hace relativamente poco Y pensó que De esta derecha Eran como sus amigos Y algo pasó hace poco Que lo decepcionó Claro Pero por eso digo Como me parece muy Como muy inocente El enojo Es un enojo Muy arriba Para algo que es El sistema es injusto Claro Algo pasó detrás Un poquito más específico Porque él Pero Si La gente La gente que es de ese tipo De derecha No una derecha Militante Histórica Combativa Digamos La gente que es como De derecha Medio Tibiongi Cree Como en una cosa De valores históricos Y la patria Como un montón de cosas Algunos valores De la derecha Entonces realmente Se sorprende Cuando no cumplen Con la patria La derecha Claro Lo estaban queriendo Lo estaban callando Un poco Porque él empezó A hacer un discurso Que Majul y los demás No estaban acostumbrados Pensó que Él se iba Que Casero se iba A subir a la moto De odiar a Cristina Y de repente Él empezó a cambiar El discurso Un toque Y ahí Majul Lo empezó a callar Como che 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 Pero igual lo que Él en realidad Lo que estaba diciendo Cuando Majul Lo empieza a pinchar Es No es que No es que Se puso a hablar bien De Cristina Ni cerca No no Solo estaba diciendo Estaba como diciendo Estamos hablando Boludeces Sobre el discurso De Cristina Yo incluso creo Que estaba pidiendo Que la maten más A Cristina Lo estaba diciendo Los correos por derecha Claro Estamos hablando De la ropa de Cristina Cuando deberíamos ¿Entendés? O hablar mal de Alberto También O del gobierno De turno No está fácil de encontrar Cómo empieza esa nota ¿A título de qué? Eso es raro ¿Alfredo Casero Los programas de política? Y bueno Ahora es un referente De derecha No yo la vi Desde el principio A la nota Y empiezan Le están dando a Cristina También ¿No? Como que está ahí Con la pilcha No no Con que estaba dando Una cadena casi nacional Sí Entonces Y una de las cosas Que decía Casero Era como Bueno También nadie te obliga En vez de estar Hablando de esto De que Cristina está ahí Tenemos que estar hablando De las cosas que están pasando De que hay pibes Que no tienen para comer Que es bueno La típica Que siempre caen en esa Pero estaba diciendo Dejémonos de joder con Cristina Claro Entonces Majul Me dio como Empieza a hacer unas caras Como bueno Bueno Y lo empieza como a interrumpir Y el otro ¿Me vas a dejar hablar? Sí bueno Pero no sé Bueno y dice ¿Qué plomazo que sos? Le dice A Majul Y ahí se arma Y ahí se empieza a podrear Bueno, bueno, habla Sí, sí A él le hace como un Después le hacen agastada Así Bueno, luego del escándalo Que se vivió el viernes Por la noche En los estudios de La Nación Entre Alfredo Casero Y Luis Majul Esmeralda Mitre Salió a bancar Salió a bancar a su colega Esmeralda Mitre Habla de ella en tercera persona Hacer Perche Bueno, y acá dice una frase Bancando expert Dejó Macri por expert Claro Y Buscó una derecha Más recalcitrante Aún ¿Cómo me molesta Que no se autoperciban De derecha? Nadie dice Somos de derecha No, liberales No, porque el discurso es No somos como ellos Somos nuevos Así se venden Me parece Claro Sí, sí, sí Vengan acá Que somos lo nuevo Y son Moridas Son los nazis de siempre En Argentina Nadie nunca dice Que es de derecha Sí, sí, sí Por eso digo Qué sorprendente Estuve leyendo Bueno, muy arriba Estuve leyendo Historia Española No, bueno, disculpá Porque hice Para mi canal de YouTube Hice la historia De Clara Campo Amor Y me puse a leer Un poco de Historia Española Y lleno de partidos De derecha Que se autoproclaman De derecha Como Sí, en España lo más bien La coalición de derecha No sé qué El frente de derecha Blah, blah, blah Y acá en Argentina Nadie quiere ser de derecha No, siempre Claro Siempre es la patria Cosas así Sí Y otra cosa Que está pasando también Es que todos los más jóvenes Están en TikTok Y hoy justo le comentaba Que en TikTok Por ejemplo A Larreta Lo tienen El pelado de TikTok Los más jóvenes No lo tienen Claro Como que es un personaje Piola en TikTok Y de TikTok Y de TikTok Y a Patricia Bullrich También No Entonces Hay todo Un campo De niños De entre 13 Y 15 años Que es como El pelado de TikTok Buena onda Eso es un peligro Para mí Es tipo Terrible Totalmente terrible Es lo mismo Que lo de Alica Alicate Claro Bueno Chicas Están perdidas Dejamos que se conviertan Como en unos personajes Graciosillos Por favor Por favor O más noticias Por favor Por favor Me está dando un superash Una confusión Una confesión La confesión más profunda De María Leal Sobre su relación Con Sandra Mianovic En diciembre En diciembre pasado María Leal Hizo una revelación En el programa De Moria Kazan Que lo comentamos En este espacio Sí porque No sabíamos del romance Chicas nosotras De María Leal Con Sandra Mianovic Que ignorantas que son Que ignorantas que somos No sé No en serio ¿Vos sabías? Sí Era como arreglos populi Eso No yo no sabía De ellas dos No hablamos de eso Que no sabíamos No que había Como que ella Nunca lo había dicho públicamente Era como un Vox populi Un sotoboche Yo no quería hacer eso De Porque pasa mucho Que hay bueno Entonces Las cinco lesbianas Que en su momento Eran conocidas en la tele Uno daba por sentado Que eran todas novias No me gusta tampoco eso No pero yo no lo sabía Yo sabía Sabía la clásica Que era Sandra y Celeste Claro Pero no sabía Sandra y María Leal Sandra y María Leal Bueno a ver Meses después de aquel día La actriz Abrió su corazón Y contó Por qué hizo esa revelación Maury y yo somos Compañeras en el trabajo Nos divertimos mucho juntas Ella antes de empezar El programa Me preguntó Si podíamos hablar Como hablábamos en el teatro Y yo dije que sí Claro que sí Entonces ahí le dije Hoy te voy a hacer un regalo Porque te lo mereces Y conté mi historia No lo tenía pensado Pasó Se lo dijo a Catalina Andrugli En la radio Éramos dos chicas Muy chiquitas Jovencitas Bueno Que a los ojos de todos Éramos amigas Un clásico Los terapeutas Los terapeutas me decían Que yo tenía que esperar A que los chicos Me preguntaran ¿Eh? Porque darme información A un chico Si no te preguntas Es casi una agresión ¿Eh? Esto en relación a Si les contó o no A sus hijos Sobre aquella relación Ah María Leal ¿Tiene hijos? Al parecer Parece que sí Parece que sí Bueno Y a ver qué más dijo No sé si la palabra es liberación Pero yo creo que mi única opción Después de esa muerte Fue lo que me pasó Fue enamorarme de una chica El tiempo lo cura todo Y no lo sabía La realidad es que Eso me ayudó A seguir en carrera En la vida Y agradezco que Así haya sido Perfecto Conté vosotras Yo tengo una buena No sé si alguien tiene Ferrari Bueno Es una cosa que a mí me interesa Porque son unos hitos De Millonarios Ferrari no volverá a vender Carros a Justin Bieber Toma mate Toma mate El fabricante de automóviles Ferrari Sancionó Al cantante Justin Bieber Tras quebrantar El código de conducta De la compañía Luego de pintar Su modelo 458 Italia De color azul neón Se lo merece No le compran No le regalan No, no No le ventan más nada Chicos Dale El fabricante de automóviles Es muy estricto Con las normas Hacia sus compradores Por ejemplo No pueden vender el carro En el primer año De adquirirlo Y además Deben avisar a la compañía Cuando vayan a hacer la venta Mira vos ¿En serio? O sea ¿Vos lo compras Y no es ya tuyo? Parece que son Obras De arte Directamente De las Ferraris Lo son Esta no es Esta no es la primera Falla de Justin Bieber Pues se ha visto involucrado En dos accidentes De tránsito Mientras conducía Su Ferrari Y en el 2016 Lo olvidó En un parqueadero Durante dos semanas Tras salir De una fiesta Imagínate olvidarte De la Ferrari Dos semanas El nivel de dinero Ferrari anunció Que el cantante canadiense No podrá volver a comprar Algunos de sus automóviles Al no cumplir los requisitos A pesar de ser una estrella Del pop mundial Y tener varios autos De esta marca Se acabó Lo siento No, no, no En cambio Jamelo Quay Tiene un montón Y lo requieren Ni siquiera un sticker De Mundo Marino Le puso nada Otra gente Que está vedada Por Ferrari Vanessa Strauch Ay no No, no Lo vas a tener que devolver No, yo estoy Justo me falta Por la última cuota Del plan Rombo Lo vas a tener que devolver Ay, el plan Rombo No, son Nicolas Cage No puede tener Ferraris ¿Por qué? Hay que googlear 50 Cent No puede tener Ferraris No me digas Y Kim Kardashian No puede tener Ferraris Porque todos hicieron Algún tipo de cagada Así que Se acabó Chin pum pan Yo sabía La historia famosa De Coppola Que le pintó Una Ferrari Testarosa A Maradona Que la Ferrari Testarosa es roja Sí Por excelencia Y Maradona La quería negra Y en Ferrari Está en la serie eso ¿Está en la serie? Sí, la vi En la serie Y en Ferrari Un momento que no me conmovió Por todo el tema autos No Claro Y no se la No se la iban a dar negra Porque eso no existe Y creo que Coppola le dijo Mirá que la pinto en la esquina Si no me la pintas vos Ferrari Y se la dieron Y la consiguió Porque era Maradona Pero se ve que Solo Maradona Le permitían Estas cosas Bueno, perfecto La gente de Ferrari Un besito desde acá Chin, chin, chin Chau, chau, chau Furia bebé Acá No sufrimos De ansiedad Disfrutamos Cada segundo De ella Vale Atención Hoy en Chisme del Pasado Vamos a hablar De las estrellas De Hollywood Que caen en desgracia Sobre todo Y en específico Las estrellas infantiles Un clásico Ay, pobrecita Muy difícil Que una estrella Infantil No hable con fantasmas No hable con fantasmas No tenga todo tipo De problemas Con las drogas Y todo tipo De cosas tremendas En esta oportunidad Vamos a hablar De una actriz Que fue Muy famosa Y popular En la época En los 2000 Vamos a decir La actriz Amanda Bynes Estrella De Nickelodeon Quien Con muy pocos años Como si te dijera Once, doce Doce años Tenía su propio show El show de Amanda Se llamaba Ella Oh, que estrés Por favor Ya para tener El show de Y tu nombre Tenés que tener 50 y fumar Sí, sí Para 100 Claro Pero ella lo tenía A los 12 Y de esta manera Se comprende Que estrés Claro La actriz Que actualmente Tiene 35 años Comenzó su carrera Cuando tenía 7 Haciendo comerciales Para televisión Y Su salto a la fama Se dio Con el exitoso programa El show de Amanda Como decíamos recién Luego hizo Muchísimas películas Todas De dudoso No son buenas Yo veía el show de Amanda ¡Cállate! En Nickelodeon Me sorprende muchísimo Dani La chiquita Yo era chiquita Y iba lo de mi papá Que tenía multicanal Y había Nickelodeon ¿Qué pasa? No puedo ver Ya tenías 25 Ah, perrica No Tenía 11 12 Ay, me cayó De Amanda Mirá No sabemos Si te estás haciendo La beba acá Danila o qué Pero te seguimos En esta Su último rol Ella también estuvo Para mí La mejor película Que hizo Es una que Es la versión nueva De Hairspray Que no es buena Pero es lo mejor Que hizo ella Quiero decir No, porque es realmente mala Está John Travolta Haciendo The Divine Y todo eso Bueno ¿De qué hacía ella? Y no era la protagonista Y ella no hace De la amiga De la protagonista Ah, sí Y bueno Baila, canta Perfecto Luego Acá para mí Ocurre El quiebre Ahí le ofrecieron ¿A qué edad? Y ahí debería tener Como si 18 o 19 20 ¿Qué es lo que sucede? Decrecieron las telas Y Decrecieron las telas Toda la gente atrás Le ofrecieron un porro Y esa es la entrada A todas las drogas Sí Para mí El quiebre Fue este Pero ella Dice que Ella hizo una película En la que se hace pasar Por un chico Que no me acuerdo Cómo se llama Ahora te la voy a buscar Vos búscamela Dani Yo te la busco Medio gentle Sí Se hace pasar por un chico Y Ella cuenta Que cuando vio Disculpame La película se llama Ella es un chico Sí Ella es un chico En el 2006 Qué linda También como la película De Susana ¿No? Mi novio a él Algo a él Mi novio a él Que era una envuelta De rosca rarísima Que era Una mujer Que hacía de hombre Que hacía de mujer Que hacía de hombre Que hacía de mujer Tenía varias vueltas Es lo que vos pedís En el taller de guión Era como un Víctor Victoria también Sí Siempre En esa época Había muchas reversiones Ilegales De películas Ahora hay una reincorrecta Que es mi mujer Es Mauricio Que está En ese corriente Cualquier cosa ¿De qué se tratará? ¿Y qué será? Pero bueno Esto era así También era una chica Que no sé por qué Disculpen No la vi Ni la voy a ver Pero es una chica Que se hace pasar Por varón Y juega En un equipo De fútbol Se hace pasar Por su hermano Mellizo Sebastián ¿Para qué? No sabemos Lo reemplazan En el internado Al querer asistir Y se enamora De Duke Su compañero Del cuarto Claro Hay unas situaciones Homoróticas Y lo que contó ella Es que cuando vio En una afiche Gigante En una marquesina gigante Su cara de varón O sea Ella en varón Le dio un frica En la cabeza Le dio un surmenage Porque Porque bueno Ya tendría sus problemas Chicos Ya tendría sus problemas Pero ¿Por qué? Mali contó todo Ivy No sé Se vio muy fea Y le dio un surmenage Ah Por verse fea Por verse fea En una marquesina gigante ¿Entendés? Imagínate Cuando aparte La presión de la chiquita Claro Una vez que se ve fea En un lugar Le agarra un surmenage Sí pero aparte ella No existían los filtros En el póster este También está ella divina Está ella En las dos versiones Está ella en las dos versiones De varón Y de potra Pero Se ve que en una En un cartel De estos que están En las calles En las autopistas Sí De metros y metros Estaba solo La foto De ella De chavalón Y le agarró Una locura Bueno La superó Y su última película La superó No es que Se tío bajo un tren Ella superó Este momento Más o menos La piloteó Pero que ahí Empezó a tener Todos problemas De Medio alimenticios Medio con las drogas Medio con la calor Sí También Bueno La última película Que hizo Se llama Easy A O en castellano Rumores y mentiras Que es con Esta chiquita Colorada De ojos grandes Emma Emma Watson No Stone Emma Stone Emma Stone Y ahí ella no hace de protagonista Igual bastante bien O sea Ser dupla con ella Sí la verdad No pero Es que esto te quiero decir Es como Ella estaba Ella fue muchas veces protagonista Y ahora era La amiga de la amiga de la amiga Y era como Era un personaje menor Era una más Era Y la otra Emma Stone Encima es bellísima Es graciosa Es genial Es simpática la peli Ella yo la vi ¿Cómo se llama? Se llama Easy A Que es como si Hiera puta Puta Acá se traduce como Mentiras y rumores Dice O se dice de mí O se dice de mí Claro Ay como cinta en culo La película se trata De una chica Que dicen Que los varones Un varón dice Me la cogí Y todo el mundo empieza a decir Yo también Yo también Empieza a decir Que ella es reputa Y ella lo que hace Es como Empoderarse de mucho Y creo que le cobra A los varones Vos decí que cogiste conmigo Y dame esto Como Por dinero O por cosas que yo quede Pero Emma O Emma Emma es la protagonista No ella Entonces Amanda Para mí ahí también Amanda hacía De recepcionista En un local Amanda se de la mala Del colegio Pero no es Sí pero No es la principal Claro No es la principal mala Ni siquiera Hay una mala Es una mala Es el grupito de las malas Por más que vos y yo En películas Mira nosotras Sí 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 Pobrecita pobrecita No nos están llamando Lucas a mí Para ninguna película La cuestión es que Se empieza a drogar No te digo Bueno viste Es así Por cuanto menos Se empieza a drogar Porque Y se empieza a ir Todo al super carajo Chicos cálmese Hay todo tipo de problemas Porque lo peor Es que están hablando De esta columna En secreto Porque he buscado De qué año es El show de Amanda Y es de la 29 Perfecto Eras un bebé Era un bebé En el 2010 Que también fue cuando Pasó esta película La película de ACA Empiezan a pasar Cosas raras En las redes Amanda empieza a escribir Comentarios raros En las redes Sin sentido Y muy agresivos Casero Casero Peor que Casero Empezó a decir Directamente Sos fea Rihanna Sos muy fea Estaba obsesionada Con la belleza Claro Obsesionada Con la belleza ¿A qué edad Obsesionada Con la belleza? Cuando llega A los 50 ¿Qué hace? No Ella estaba Con problemas Con las drogas Y delirios Estaba corrida Ya Y cosas de persecuta De me están siguiendo Hay cámaras Que me filman A mí me divierte Un poco Aluminaciones No Me están siguiendo Ya hace un montón Sí Y finalmente Finalmente Fue arrestada Por lanzar Una pipa De marihuana Desde el piso 36 De un edificio Viva, viva Pero es un peligro Como Vanessa Tirando vasos de vidrio También ¿Qué pagó? ¿Por qué no se escondió? Vanessa amando No, pero estaba Con alucinaciones Veía dragones Vanessa Esa creyó Que le tiraban la pipa A un dragón Claro Andás a ver Ese mismo año Tuvo más problemas Con la policía Por conducir Bajo los efectos Del alcohol Con una licencia Suspendida Todo un desastre Chocó y huyó Dejó el auto Sí, sí, sí Dejó el auto Y tirado Y dijo Yo me voy La mina no da más La mina no da más Sí Y ahí es cuando Los padres Dicen Bueno, vamos a tener que Tardaron un rato Igual No, tardaron un rato Como se dice Lo de la tutela En castellano La curatela Agarran y dicen Yo voy a tener que tener La curatela De esta persona Porque no está En un buen momento Ah, porque esta También está Cuando empezó Lo de Britney Empezaron a saltar Muchos nombres Y saltó el de ella Y ella Hace minutos Nomás le sacaron La curatela Sí, pero Vos sabés que Fija, cuidado Con lo que festejás Cuidado Mirá Britney Cuando sacaron la curatela Ya embarazada Lía No, qué pasa Libre nos clavamos Eh Nueve años Estuvo bajo la curatela ¿De quién? De sus papás De sus papás Curatela me parece Que es un invento No, no Igual digamos curatela Sí, curatela El doctor curatela Flagtriz Eh Que Eh Va y viene de Instagram Todo el tiempo Ya se hizo un tatuaje En la cara O sea Sí, yo vi el tatuaje En la cara Es raro La verdad que yo En esta estoy Un poco Con lo de la curatela Sí, no se sabe Ya que es Evanescence Ella Evanescence A ver Y Debido a diferentes Uh Para que Entré a un lugar Y te diga una cosa Se me explotó el teléfono No, lo del tatuaje En la cara es fuerte Chicas No se tatúa en la cara ¿Sabés que se tatúa En la cara? ¿Qué? Sí, un corazoncito Un corazoncito Pero acá Y mal hecho Mal hecho El corazoncito Y además Eso como La lágrima que se hace En la gente Que mata personas En la cárcel Se tatúa Sí, una lágrima O los chicanos Es muy feo Pero es un poco así Ahora ya está En la escuela de diseños Acomodando su vida Bueno Bueno, que vaya a la facultad Está bien Sí, obvio En la escuela de diseños Pero ella Pero ella Reafirma y reafirma Que su caída Empezó en el 2006 Cuando vio Este afiche gigante Cuando vi la película Entré en un periodo De depresión De cuatro a seis meses Porque no me gustaba Pero la mamá La puso a los siete años O sea, laburada ¿Quién le empató De la laburada? A fumar Adderal Adderal es lo que empezó A tomar La nueva píldora De adelgazar Eso retoman los yankees Sí, está re de moda Yo leí el prospecto Entonces empezó a tomar eso Y se fue todo al carajo Se fue todo al carajo Con el Adderal Y no podía Ella se daba cuenta Que no se podía aprender Los diálogos Que no había manera Claro Como Marilyn Y que Como dice Como dice Silvia Azul Silvia Azul Que Marilyn A la hija Marilyn Monroe Sí En la última peli Le tenían que pegar Los textos En los muebles Oh Como decía antes también Luego de su última película La que hizo Con Emma Stone Dijo No podía aguantar Mi apariencia En esa película Y tampoco me gustaba Mi actuación Después de verla Estaba convencida De que debía dejar de actuar Directamente Y debía decir algo Si vos ves esa película Que yo la vi Algo se ve Yo no tengo Soy muy dura Malena Pichot Muy dura Yo también la vi No Así se trauman Las niñeces También Por directoras Como vos Sí ¿Sabes? ¿A qué edad Decidió retirarse Esta mujer Que me destruye? ¿A qué edad Se retira De la actuación? 21 24 24 Y qué hace Pobre Y está ahí Encerrada Haciendo diseño Ah Ahí me acordé Sí Pero no está mal El personaje ¿Qué hace? No Es muy triste Esta historia A mí me destruyó Y quería destruirlos A todos ustedes También Se arrepiente mucho De haberse retirado De la actuación Dice Y ahora ya está Cagadísima Sí Y se arrepiente mucho De todo lo que dijo En Twitter Sí Mi hermana Sí No hay algunas que vuelven Viste que ahora volvió Lindsay Lohan Sí Y también volvió La que hacía De Belén En Amigobios Como que ahora está En el ¿Dónde? Está en El hotel de los famosos Bueno, Dani Bueno, claro La verdad que Pero para volver así Sabrina Carvalho Sabrina Carvalho Lo que yo pregunto es Se puede volver Eso no es volver Es volver Es volver ¿Se puede volver a enfocar La mirada? Sí Porque vos viste Cómo están las miraditas De Britney Y de Amanda Vines Sí ¿Vos decís que sí? Sí Esto es un mensaje De positivismo Y de alegría De mano de Danila Yo nunca podría darlo Ya venimos Furia Bebé Este año Con más hambre Y con más sueño Quizás más bebés Que Furias Pero el orden del producto No altera los factores Hoy Depende antes Pone play antes Vamos a jugar A Contestame Con En esta oportunidad Contestame ofendidita Contestame ofendidita Sale mucho Este va a salir bien Este va a salir bien Porque somos muy Hecha pelotitas Qué gente pesada Vieron que gente pesada Que cualquier cosa Primero egocéntrica Se siente que la están Atacando a una Exacto Para la búsqueda Sí Para la búsqueda De personaje Sí El chiquito Como siempre Tira la corneta Si no Si no aprobó La respuesta El cornetón El cornetón de chiquito El cornetón de chiquito ¿Quién dijo eso? Tengo ganas de comer Cinco mantecoles Uno arriba del otro ¿Qué sotineli? Sí Y comer solo eso Hasta la semana que viene Perfecto Yo te deseo Libre en la estrada Salgo de acá Me compro un manteco Yo no le tengo miedo a nada Bueno anda Qué mala que es Empiezo yo Sí A Vanessa Y la pregunta es ¿Estás con ganas De que vayamos De que empecemos A entrenar juntas Vane? Mira Más gorda será tu hermana No bueno Porque realmente Me estás ofendiendo De una manera tan fuerte Está bien Está bien Está bien Muy bien Pesada Más gorda será tu hermana Ay que lindas zapatillas ¿Dónde las compraste Lucas? Mira la última vez que vos me dijiste Que era algo lindo mío Después le dijiste a tu marido Que era horrible Y yo lo escuché Lo vi en un audio No viejo no Qué talito pesado ¿Cómo lo sale esto? Esto sale re bien Claro Miloquitas pesadas Sí Che ¿Quién te está cortando? No te está cortando el pelo El mismo peluquero de siempre ¿No? ¿En serio me preguntás? Sí totalmente en serio ¿Qué? ¿Me queda muy mal? No te está cortando el pelo No te está cortando el pelo ¿Cómo lo le preguntás? ¿Por qué? No se preguntó lo del chiqui No sé chiqui Me contestó con pregunta Hubo repreguntas Fue desorganizado Desorganizado Bueno, bueno Está, está De la más sana de todas Por eso no lo lezano Me pareció corrido ofenderme tan rápido Claro Igual También la pregunta Para que sea difícil No tiene que habilitar a ofensa Ah, está bien Tiene que hacer una pregunta Hace muy dirigido Claro Que sea muy difícil En realidad es para complicar A tu compañero Claro No tiene que haber manera De que el otro se ofenda Y ahí le dificultás La ofendidita Entiendes Es casi contestarme como loca Claro Como una loca A ver Vamos, Danila ¿Cómo lo podés hacer vos? Algo de la ropita Danila, dale No, vamos un camisito Después del programa No, otra Esa, de verdad No, pero la sé siempre, Danila Está bien Estás contestando bien Ay, me ofendí No, me ofendí No, me ofendí de verdad Es pesada Pero esto es de verdad No, dale Mirá Me ofendí de verdad Bueno, sí Me ofendí de verdad ¿Contesté ofendida o no? Sí No, es que no es ofendida Bueno, bueno Es que es enojada Harta No es ofendida Ofendida es más Yo tengo pocos grises Cuando se trata de esos temas Bueno, está bien El chiquito me lo probó Que es el juez Lo siento mucho A ver Estaba boteando el chiquito Desde acá A ver, Vanessa las telas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué querés? bueno eh pará 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 no se me ocurre nada es difícil hacer una pregunta de la nada para mí deberíamos bajarnos de preguntar y que solo no ¿y qué respondés? ¿y qué respondés? ¿respondés? ¿cómo se llama? respondés a lo que dijiste pero no, no bueno, perdí a Malena no, no, pará bueno, yo ya lo perdí pero pará estás hablando mucho no, se pone pamota pamota escritora esta chica violista pero antes te dije no puedo improvisar es una cosa que no lo puedo no puedo aceptar en la vida ¿cómo estás? no, bueno ¿y la mía es mala? no, no me preguntás cómo estás y después una carcajada si sabes que no estoy bien ¿cómo estás una carcajada? muy verdad agarrame la mano ponete seria la concha de tu alma agarrame la mano no, bueno pero ¿por qué rima? mañana va a ser calor para vos ¿por qué me preguntás esto a mí? con todas las cosas que me están pasando justo esa pelotudez me vas a preguntar ay, qué pesado parecía la tuya parecía la de Vanessa parecía la de Vanessa oye, salgamos a comer algo rico ¿te parece? ¿tenés ganas de ir? vos sabés que yo no tengo plata no sé por qué muy bien bien, bien qué pesada ay, qué divertido aparte le dije tené ganas 1140-66-000 1140-66-000 si tiene mejores respuestas para estas preguntas mándelas si quieren huevas atención con la pregunta atención con la pregunta que se viene Mayle el 99 para por acá muy bien vos lo que querés dejar en claro es que yo no tengo calle ¿no, Danila? bien que yo no sé dónde están los bondis porque soy una cheta de mierda ay, quería que siga igual pasa que no me sorprendí ¿sabés que estamos haciendo? ¿qué? paranoicas bueno, sí medio así nos fuimos de jirafa mucho abrazo ahí afuera no me gusta, eh cuidado llegaron los chicos después de la tormenta ¿y a quién le toca a mí? sí bueno, voy yo se los hago porque sigue el Cris ay, qué pesado no puedo hacer las preguntas hoy no tengo pregunta de cafecito no vale ¿por qué no vale? algo del trabajo de band ¿puede ser que yo te presté 10 lucas hace una semana? ¿puede ser que cada vez que me veas no me preguntes exactamente lo mismo? te dije mil veces que no pero muy dirigida bueno, esto es medio también tocaste una fibra muy profunda también sos mala sos mala porque acá plata que dame la plata vos ya sabés cuál es mi problema está queriendo sumar puntos ahora con el video de Santiago pero siempre llora ahora ya sabemos que hay un préstamo acá también no, no es verdad ¿yo te debo? no no sé quién no, no importa sigue, sigue, sigue bueno, querida sí, eso bueno, terminalo un poco ¿qué te gusta? milanesa con el pulé de calabazo o de papa? a mí me gusta comer comida casera no esas porquerías que me hace siempre vos siempre que voy a tu casa salchichita bueno, por eso esa era la persona mala esa era la persona mala esa es la persona de cariño la comida esto es enojado está enojado nos estamos enojando a medida que pasa el huevo hay que bajar yo con el cariño más grande le hice la comida hay que volver a ofendiditas y no enojadas es más ofendidita es más de loca paranoica loca, loca, che nosotras bueno, a loca, che a ver ofendidita ofendidita victimizándose sí che, me encantó esa ropita que te compraste el otro día yo capaz que vayas el local a averiguar ¿me pasas la dire? que me quiero comprar algo ahí mi hija me voy a dejar que te vea ahí se va a estar a todo mira ¿qué? ¿qué? clim, plim ¿qué fue con él? ¡ay, callate hija de puta! ¡qué fue! esa fue la mejor respuesta esa fue la mejor respuesta de él sé que no, igual a veces no sale no sale no sale no sale a veces no sale había pensado algo tipo te querés poner lo mismo que yo claro claro pero no es ofendida ese loca paranoica pero ahí actuás mirá ahora yo voy a actuar de verdad sí, a ver porque estuve viendo una serie sí que te juro estoy para salir con un chumbo porque son hijos de puta ¿cuál? tu enemiga máxima no digamos el nombre ah, ya sé yo la vi ayer o sea, es más difícil actuar así de mal que simplemente hablar ya sé ¿entendés lo que te digo? sí, ya me comentaste impresionante me comentaste el fin de semana no, 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 no es que es de un nivel que decís che, es más difícil estar hablando de esa manera que simplemente no, no, no pero cuando ya dice un ojete hermana también sí, sí pero no pero esto ya es directamente la loca de mierda digo esto ya es directamente una parodia estamos hablando de alguien que no queremos mencionar gracias papito así te tomo te tomo nota papito sí todo papito peor que eso no, no ojalá ola así bueno, basta, basta que la gente no entiende qué decimos continuemos todo y estamos hablando de la serie IOSI bien no la guerra no la guerra sí escúchame vos en tu casa ¿pusiste pasto de semilla o de plantín? no, no respiraciones no es nada se reenojó ¿sabes qué pasa Dani? o sea yo yo te contestaría esto todo bien pero siento un tufillo siento un tufillo de mala onda que es como que querés decirme a mí como que como que puse mal el pasto sí esto y sabes que me da más bronca que no me lo quieras decir en la cara era eso sí 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 muy bien muy bien muy bien muy bien qué bronca porque nosotras locas y estás como claro pasa que me costó sí pasa que primero hace unas pausas dramáticas que para mí están corridas no, no, bueno no y después se aplaude ella sola mucho sí, sí la gente porque la gente y tira y tira como si fuera una pistolera para arriba que nos está dejando siglos a todos porque es muy rico pero tanto yo aplaudo porque la gente no sabe quién es la que aplaude fuerte y ustedes son hijas de puta y cuentan es ella misma somos hijas de puta pero afuera se escuchan aplausos a mi persona vos sepas estoy en mi casa déjame un poco en paz y anda tu balconcito de dos por dos no eso es enojada eso es loca para la beca ese es mala villana de quién hablan hijos de puta de quién hablan hijos de puta de quién hablan hijos de puta ¿te gusta la papa o la batata? esto es una tomada de pelo querida yo con la dieta keto no puedo comer ningún tubérculo tubérculo bueno muy bien me gusta chicos son las seis de la tarde ganamos todos en este juego ganamos todos en este juego fue uno de los mejores que salió agradezco muchísimo todas sus participaciones a la asuntada le digo ustedes se van a caer hasta mañana a la asuntada le digo a la asuntada le digo